. Todos hinchas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me he ido cansado porque vengo de lejos. ¿De dónde? Vale la pena. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿A qué venías? ¿A dónde? ¿Y cómo sabías que yo estaba acá? ¿Pero cómo no le sabías que acá se sabe todo? En la Argentina no contemos nada. Es buena, mija. Parecía mija. ¿Eh? Parecía la mía. La tuya. ¿Te has mostrado una foto tuya? Con la nada, mija. ¿Ya? Tiene un aire la mía. Yo estaba vestida dejando embera. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Están haciendo obras? ¿Están volando? Vamos por el cambio, ¿eh? Vamos. 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 ¡Buenos días! Me encanta el baile de Maxi. Me encanta. Mauricio. Vamos por una academia de baile. Me encanta. Me voy a poner una academia de baile. Me voy a poner una academia de baile. Acá el intendente Barisco está preocupado por el empleo. Yo voy a poner una academia de baile para dar empleo. Sí, sí, sí. Qué rico mate. ¿Cómo es tu nombre? Bien entrerriano. Sí. Este de acá, ¿no? Sí, sí, totalmente, Bainer. Aye, voy a irona. No te jaaré. No te j scholarship. No te amenocí.